Avesaré a Fick para vernos en la cámara de los mapas. Debo informarlo y a los guardianes de que Ranrock tiene el diario y sabe dónde está el último almacén. Avesaré a Fick. Avesaré a Fick. Avesaré a Fick para vernos en la cámara de los mapas. Muy bien. Te sugiero que hables con cada uno de ellos mientras yo me dirijo a Cabeza de Puerco. He visto a algunos Ashwinders dirigiéndose hacia allí. Y como mi madre nunca se acercaría a Cabeza de Puerco, es menos probable que se entere de mis actividades que si recorriera al pueblo interrogando a sus habitantes. Muy bien. Iré a hablar con ellos, a ver qué averiguo. Sabía que podría contar contigo. Necesitamos saber cómo los chantajean Rookwood y Harlow. Ven a verme aquí después de hablar con ellos. Es de esperar que pueda moverme con más libertad para cuando vuelvas. ¡Vamos! 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 La señora Rave debería estar cerca. ¡Ah, Isco! ¿Qué he hecho? Señora Rave, me preguntaba si podría hablar con usted sobre Teófilos Harlow. Conozco a los Bickel y estoy tratando de reunir pruebas contra él. Pobres Joanna y el pequeño Archie. Y ahora Harlow se ha llevado a mi querido Isco. ¿A qué se refiere? ¿Por qué? Soy guardia de seguridad en Gringotts y mi marido se dedica a romper maldiciones para ellos. Harlow quería que lo ayudara a extorsionar a mis colegas para que le dieran tesoros de las cámaras acorazadas. ¿Y lo rechazó? Por supuesto que me negué. Repetidamente. Pensé que se habían rendido. Hasta que llegué a casa una noche y me encontré con que mi marido no estaba. Y una nota clavada en la puerta con un cuchillo. La nota decía que solo tenía unos días para reconsiderar la posibilidad de ayudar con algunas necesidades bancarias y que mi marido agradecería que actuara rápidamente. Pero la ayuda que Harlow quiere yo no puedo dársela. Y mi querido Isco está pagando el precio. Gracias, señora Rave. Saber hasta qué extremos llega Harlow es útil, aunque resulta más que inquietante. El señor Bickel estaba intentando ayudarnos, pero ahora que ya no está, no sé qué hacer. Haré todo lo que pueda para conseguir pruebas contra Harlow, señora Rave. Muy bien. Aquí está la nota que recibí. Tú también debes tener cuidado. Por favor, no te pongas en peligro. Hay que conservar esta prueba. Gracias. Espero que no sea muy tarde. Ahora, a los otros dos amigos del señor Bickel. Otto Dibbel trabaja en harapos finos. Voy a verlo. Que no se la haya llevado. Señor Dibbel, ¿podría hablar con usted? Es sobre Teófilus Harlow. No tengo nada que decir sobre él. ¿Qué le parece este impresionante pañuelo? Se lo ruego, señor. Quisiera ayudar. He hablado con la señora Bickel. ¿Conoces a los Bickel? Está bien, pero hay que ser discretos. El señor Hill no puede enterarse. Conozco al señor Hill. Fue amable conmigo el día del ataque troll. Es un buen hombre, pero ni siquiera él entendería lo de Harlow. Empezó hace un par de semanas. Yo estaba distraído leyendo una nota cuando, ya sabes quién, entró en la tienda. Escondí la nota tras el mostrador y le ofrecí ayuda. Me miró durante un rato y luego me pidió que comprobase un pedido que había hecho. Fui al almacén a comprobar el pedido, pero resulta que no existía. Cuando regresé, tenía la nota en la mano. ¿Qué ponía en la nota? Era una nota de Rosie Hill, la hija del señor Hill. Verás, nos prometimos en secreto hace seis meses. El señor Hill aún no lo sabe. Tiene grandes expectativas puestas en ella. Harlow me aconsejó sin ambajes que mi relación con Rosie y, por supuesto, mi trabajo en la tienda dependían de mi cooperación. ¿Qué le pidió que hiciera? Pasó todo muy deprisa. En un segundo cogió una bufanda carísima del mostrador, se la metió en el bolsillo y sonrió. Me dijo que guardaría el secreto mientras pudiera seguir agasajando a su amiga con artículos como ese de vez en cuando. Fui ocultando sus peticiones hasta ahora a base de maquillar el cuaderno de contabilidad. Pero no puedo seguir haciéndolo mucho más tiempo. Me da miedo hablar. No podría vivir sin Rosie. Gracias por contármelo. Estoy reuniendo pruebas para acusar a Harlow. Nada me gustaría más que ver cómo se pudre en Azkaban. Pero ten cuidado. Es un hombre despreciable y extremadamente peligroso. En cuanto a la carta de Rosie, en caso de que la encuentres, la he memorizado. Puedes destruirla sin miramientos. Entendido. Vamos, antes de que venga el señor Hill. ¿Por dónde iba? Vamos por el buen camino. Falta el último de los amigos del señor Bickel. Salta el último de los amigos del señor Bickel. Hay que estar pronto para hacerle pulmetre. No, 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 no. No, no, no. Agabus Filbert debe de andar por aquí. Buenas. Disculpe, señor Filbert. Me preguntaba si podría hablar con usted sobre su relación con Teófilus Harlow. Me gustaría tranquilizar a la señora Bickel reuniendo pruebas contra él. Qué tragedia lo de Bickel. Quería que hablase en contra de Harlow por un acto de violencia que cometió contra mí. Pero yo temía las represalias de Harlow. Así que me negué. Si hubiera hablado contra él como le pidió el señor Bickel, tal vez Harlow ya estaría entre rejas. Es posible. Pero... Quizá hubiese corrido la misma suerte. Ha dicho que Harlow cometió un acto de violencia contra usted. ¿Podría decirme qué pasó? Antes de fallecer, mi extraordinaria esposa Dulcibela había escrito un pequeño libro de poesía. Como sorpresa por su cumpleaños, que no llegó a celebrar, hice que lo encuadernasen y lo chapasen en oro. Un día, Harlow vino para castigarme por haber criticado a los neandertales que forman la tropa de Rookwood. Antes de darme cuenta, ya me había petrificado y estaba desvalijando la casa. Encontró el libro de poesía, con su fino revestimiento de oro. Observé con impotencia, tirado allí en la entrada, cómo se marchaba con el libro, riéndose. Me quedé desencajado. No, aún lo estoy, sinceramente. Imagino que teme que Harlow vuelva a tomar represalias. ¿Pero le importa que le cuente su caso a la señora Singer? Supongo que no hay otra opción. No puedo vivir extorsionado para siempre. Cuéntaselo a cualquiera que esté dispuesto a ayudar. A Harlow no le gusta que la gente hable, como ya sabes. He hablado con los amigos del señor Bickel. Voy a por Nati. ¡Vamos! Chistalos los chicos. ¡Vamos! ¡Suscríbete! Llegar tarde no es propio de Nati. Dijo que iba a Cabeza de Puerco. Quizá la encuentre allí. Nati debe de estar por aquí. ¿La varita de Nati? Puede lanzar hechizos sin ella. Quiere que la encuentre. Tiene problemas. Rebelio me mostrará a dónde la han llevado. Los alumnos cotillas siempre se llevan su menudo. ¡Rebelio! Se han debido llevar a Nati por aquí. Tengo que encontrar... Las huellas venían a esta sala. Debe de haber alguna forma de avanzar. ¡Acción! Una puerta oculta. Se han debido llevar a Nati por aquí. Tengo que encontrarla rápido. ¡Rebelio! No quiero trabajar. Será mejor que no me vean. ¡Rebelio! ¡Papá! ¡Muchas gracias! ¡Papá! A la chica como creemos, nadie paga venía. Deberíamos matar. Solo un alumno de confort sería tan arrogante como para venir con su venta. No hay cerradura ni guajura. Nunca nos andan en el momento que estamos viviendo. Nadie nos puede llegar a mí y con los ojos. No me importa romper huellas, yo de unos gallos. Cuando estaba en Hogwarts me moría de... ¿Extorsionar a imbéciles desesperados? Me encanta. ¡Petríficos totalos! ¡Rebelio! Bueno, sí, la chica solo ha dado problemas. Ya era hora de encerrarla. ¡Petríficos totalos! Antes estaba cerca de Irondale, con Selwyn. Falcroft ha sido una total decepción. ¿Es que no hay nadie a mi altura? ¡Rebelio! Hay que estar alerta a la compañía de la chica. Si es que es tan idiota como para venir por aquí. Acabemos con esto de una vez. Es una pérdida de tiempo. Espero que Rookwood sepa lo que hace. ¡Petríficos totalos! A decir verdad, no me fío de Rook. ¡Nos vendrá a la primera de cambio! ¡Rebelio! ¡Aj! ¡Ai! ¡Van! He robado a todos los vendedores ambulantes Que han pasado por aquí Nunca se lo esperan Cuando acabemos iré directamente La carta de amor de Rosie a Otto Dibel Me pidió que la destruyera si la encontraba ¡Rebelio! ¿Tienes el cerebro lleno de pandimuns? Podríamos haber muerto con una maniobra así Estoy segura de que ahí hay algo ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Abrote! ¿Es el cerebro de polma es que le quitaron a Haga de los cientos? ¡Presenta! ¡Despiro! 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 ¡Aprio! ¡Gracias! ¡Protecto! ¡Desmayo! ¡Despulso! ¡Desmayo! ¡Despulso! ¡Acción! ¡Nemioso! ¡Curso! ¡Cumprindo! ¡Despulso! ¡Bombada! ¡Oh! ¡Rebelio! Es mi culpa que la gente no lea la letra pequeña y me toque partir algunos. ¡Rebelio! ¡P Martín! ¡No me desvió así! ¡No me desvió así! ¡No me desvió así! ¡Vamos! ¡No me desvió así! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Es una y contenta de aventuras que no nos cause el tiempo de la maquil часть! ¡Vamos! ¡You línos! ¡No me desvió así! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, no, no. ¿Crees que no recordaré tu cara? ¿Crees que no recordaré tu cara? El tiempo todo lo pone en su sitio. No sé por qué las llaman maldiciones imperdonables. A mí no me molestan. ¡Rebelio! Si hay galeones de por medio, atracaría hasta a mi padre. A mi madre ya no. Te oigo, seas quien seas. Sigue sin haber nada ni nadie. Patrificos totalos. ¡Crucción! ¡Confrígueme! ¡Difígueme! ¡Bombarda! Intenta no ponérmelo demasiado. ¡Rebelio! Nati tiene que andar por aquí. Nati tiene que andar por aquí. ¿Señor Raib? Daisy me dijo que lo secuestraron. ¿Has hablado con mi mujer? ¿Cómo está? Preocupada por usted. ¿Está bien? Estoy bien. Gracias por venir. Estas cerraduras están malditas. Y las celdas poseen un embrujo antiapariciones. Ni siquiera la magia sin varita de Nati podrá liberarnos. Tienes que encontrar mi varita. Use la mía. Ya buscaremos la suya cuando salgamos de aquí. Para esto necesito mi varita. Si uso una con la que no tengo un vínculo, no funcionará tan bien o tan rápido. No podemos dejar que nos pillen. Haré lo que pueda. ¿Se le ocurre dónde puede estar? Está cerca. Ahora puedo sentirlo. Vale. La encontraré. Tu amiga no ha podido convocar tu varita. Debe de haberse quedado. ¡Rebelio! La varita del señor rey podría estar ahí dentro. La varita del señor rey le alegrará recuperarla. Señor rey, he encontrado su varita. Bien hecho. Sabía que estaba cerca. Yo que tú me quedaba atrás. Nunca se sabe qué pasará cuando se rompe una maldición. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Gracias, señor Isco. Un placer. Un placer. Muchísimas gracias. Estamos en deuda con tu valentía. Tal vez sea demasiado débil para hacernos desaparecer, pero lo intentaré. Adelante. Vea por la señora Singer. Saldremos de aquí por nuestros medios. Estupendo. Pero tened cuidado. Y muchísimas gracias. Hay que pelear. Esos Ashwinders nos las pagarán. Sin ruido. Sé una sombra. Esos Ashwinders nos las pagarán. Entremos a la señora Singer y acabemos con Harlow de una vez. Natsai Onai. Debí imaginarlo. Y tú, que despachas a los trolls. Menos mal que estáis bien. Isco Reif me dijo que un par de estudiantes lo habían rescatado. ¿Quién es si no? ¿Está bien el señor Reif? Sí. Lo envié a casa con su mujer. Señorita Onai. A su madre no le va a gustar enterarse de que sigue arriesgándose y persiguiendo tipos peligrosos. Lo cierto, señora Singer, es que Natty y yo hemos sabido de varios residentes de Hogsmeade que han sido amenazados por los Ashwinders. Además de secuestrar a Natty y al señor Reif para chantajear a su esposa, Rookwood y Harlow también han extorsionado a Agabus Filbert y a Otto Dibble. Ah, me encargaré de todo eso. En cuanto a ustedes dos, aprecio lo que quieren hacer, pero están asumiendo un gran riesgo. La próxima vez, dejen que las autoridades se encarguen de los Ashwinders. Con el debido respeto, señora, las autoridades no han hecho mucho a este respecto. Acabar con una banda como los Ashwinders conlleva mucho más que irrumpir y llevárselos acusados de esto o de lo otro. Insisto en que dejen esto en nuestras manos. No vamos a admitir más discusión. Natzai, quizá quieras hablar con tu madre sobre esto antes que yo. A mi madre no le va a gustar esto. Gracias de nuevo por rescatarme. Hablaremos pronto. Gracias. Gracias.